Bueno, a ver, ¿vos qué opinás de esto? ¿Tiene buena pinta? ¿Sí o no? Aparentemente está... riquísima. Ahora vamos a cortarla a ver si está bien cocida. Esperemos, ¿no? Porque no tuvimos una buena experiencia con la pizza, ¿no? A ver... La Americanipa estaba buena, la cerveza negra estaba buena. Vamos a ver la hamburguesa. Sí, se ve que sí. ¿Zafa? Zafa. Igual todavía no la probaste. Todavía no se probó, pero aparentemente está buena. A ver... Estamos en el lugar, ¿cómo se llama este lugar? Hormiga Negra de Caseros. Y, ¿lo probaste? Riquísima. ¿Está buena? Muy rica.